Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo vídeo, segundo del día de hoy y previa del clasicazo que tendremos mañana a partir de las 9 de la noche aunque ya sabéis que en mi canal de Twitch estaremos en directo desde las 4 de la tarde primero viendo la carrera de Fórmula 1 y luego a partir de las 7, previa del partido, bueno, a partir de las 7 o a partir de las 6 porque vamos a estar en directo toda la tarde seguramente así que tendremos una previa bastante, bastante gorda mañana en mi canal de Twitch si no me seguís por ahí, irme a seguir porque hago directo todos los días, menos los viernes que es el único día de descanso, pero el resto de días hago directos así que irme a seguir si no me seguís y luego aquí en el canal también importante que estéis suscritos con la campanita activada que hay mucha gente que ve estos vídeos que no está suscrita al canal vamos con la previa del clásico, bueno, por cierto, he subido un vídeo antes haciendo los pronósticos, los porcentajes de los cuartos de final de la Champions ayer hicimos el racional del sorteo, hoy la predicción de los cuartos de final así que lo mismo, si no lo habéis visto, aquí arriba en una tarjetita lo podéis ir a ver previa del clásico de mañana, la verdad es que un clásico bastante distinto a lo normal ¿por qué? porque ya sabéis que el Barça este año pues está en un mal momento aunque ahora está resurgiendo de sus cenizas pero sigue estando más o menos mal, bueno, está en Europa League ya lo sabéis que hay gente que cuando digo esto me dice Diego, ahora el Barça está muy bien, vale, ahora sí pero cuando empezó la temporada estaba bastante mal de hecho, a los datos me remito entonces, bueno, es un clásico que lleva un momento un poco raro porque el Madrid la Liga la tiene prácticamente asegurada digo prácticamente porque si pierde el clásico el Barça gana y gana también el partido aplazado con el Rayo y gana el Sevilla después del parón igual se puede reenganchar a la lucha lo veo muy complicado, sinceramente lo veo prácticamente imposible porque no creo que el Madrid en 10 partidos que queda se le escapen a distancia de 12 puntos bueno, ahora le saca 15 con un partido menos el Barça que pongamos que gana el Rayo, vale, 12 puntos que se le escapen 10 partidos, 12 puntos al Madrid me parecería raro, me parecería bastante raro no imposible porque en el fútbol no hay nada imposible pero sí que es raro entonces, considero que por mucho que gana el Barça al clásico al Madrid no se le debería de escapar de esta liga es un dato clave este porque, claro, se estaba arrajando la posibilidad de que jugase Benzema al partido que por cierto, noticia esta mañana, Benzema no ha entrenado Benzema está prácticamente descartado para el partido y yo lo veo bien, llevo toda la semana diciendo que no arriesgaría con Benzema lo más mínimo el partido importante de Madrid no es este es el partido del Chelsea dentro de dos semanas que jugamos de cuartos de final ese es lo realmente importante porque la liga vuelvo a repetir creo que aunque perdamos el clásico seguimos vivos, seguiríamos a 12 puntos del Barça a 7 en el peor de los casos del Sevilla porque le sacamos 10 ahora mismo si gana el Sevilla y nosotros perdemos el clásico estaríamos a 7 es decir, tenemos margen de sobra para perder el liga no hace falta arriesgar a Benzema ahora entonces, menos mal que no ha entrenado esta mañana y que se le va a dar descanso, ya no solo el descanso de este fin de semana sino que luego viene parón y no irá con Francia así que, mira, mejor todavía porque así puede descansar bastante el francés que lo necesitamos para el tramo final de la temporada que va a ser el tramo importante el tramo de final de liga el tramo de Champions de cuartos de ojalá semis, etcétera, etcétera pero bueno, lo dicho partido un poco raro porque es eso porque no hay nada que perder es decir, no tenemos si perdemos tampoco pasaría nada y si ganamos, creo que la liga prácticamente ya estaría es decir, creo que la liga lleva estando ahí para nosotros desde hace tiempo pero si ganamos el clásico también no habría más es decir, creo que no porque creo sinceramente que el Barça va a acabar segundo esta liga es decir, ya se está comiendo al Sevilla poco a poco creo que el Sevilla está entrando en un bajón importante cayó en Europa League el otro día los ánimos de los jugadores no van a estar bien es posible que ahora también se centren en liga pero creo que el Barça va a acabar segundo esta temporada en liga entonces, si ganamos el clásico ya estaría si perdemos, lo dicho, no pasa nada entonces, no es tan grave es decir, vale, sí moralmente perder un clásico es jodido porque el rival siempre te va a decir oh, hemos ganado, somos mejores, tal da igual es decir, por lo menos de mi punto de vista si perdemos me va a doler hombre, claro, es un clásico pero luego cuando piense lo que hay es decir, cuando piense que siguen a 12 puntos cuando piense que estamos en 4 de Champions y tal se me pasaría así que, realmente el Madrid tiene poco que perder el domingo el Barça, más o menos igual es decir, si pierde bueno, sabían que el Madrid estaba intratable que el Madrid está líder que es muy fiel ganar la liga si perdemos bueno, da igual es un batacazo porque están luchando por la segunda plaza y perder 3 puntos con un Madrid pues sería doloroso sí y más después de cómo va la temporada que el Madrid está bien y el Barça está mal sería doloroso, vale y si ganan ostras, pues sería un hinchazón porque habrá gente del Barça que empieza a luchar por la liga empieza a pensar que es posible ganar la liga entonces la verdad es que el Barça si gana estaría aquí arriba el Madrid si gana bueno, pues 3 puntos más pero el Barça si gana ostras es ganarle al Madrid que se han estado como decía el otro día la gente no es que Diego hemos aguantado muchísimo el Madrid esta temporada muchas risas y tal y ganarle sería la leche entonces es más para el Barça que para el Madrid el hecho de ganar este partido porque al fin y al cabo son 3 puntos son 3 puntos que puedo ganar con el Elche con el Barça o con el Osasuna me da lo mismo pero son 3 puntos te queda un poco el orgullo de ganarle a tu máximo rival eso sí pero lo dicho para el Madrid no sería tanto como yo creo que puede ser para el Barça ahora bien vamos a ver las posibles alineaciones que puede alinear tanto Xavi como Ancelotti porque no son nada fáciles sinceramente creo que es complicado sobre todo con la baja de Benzema en el Madrid va a ser complicado el 11 y en el Barça pues oye es que están muy bien todos entonces vamos a ver a quién he puesto sobre el 11 bueno, por parte del Barça he puesto a Ter Stegen en portería Alves por la derecha no llega Sergiodez al partido causa baja por la izquierda Jordi Alba en el centro Araujo Piqué que descansó el otro día Araujo bueno, descansó salió luego en la segunda parte pero no salió de inicio Busquets Frenkie de John Pedri en el centro del campo con Dembélé Aubameyang y Ferran arriba rápidamente por parte del Barça creo que el único cambio que podría haber si acaso sería meter a Gabi por ahí por Frenkie o por Aubameyang y meter a Ferran en punta o algo así quizá lo único lo único porque es que luego viendo el banquillo no veo a otro que pueda salir no, no, no es que creo que el 11 del Barça va a ser este con pocos cambios Dembélé que le dio descanso el otro día para que jugase hoy me está pareciendo el mejor del Barça de extremo y tal creo que va a jugar sí o sí y ya digo lo único Gabi lo único Gabi que cambie su sitio por Frenkie de John o por Ferran o por Aubameyang y meter a Ferran en punta y a Gabi en banda es lo único lo único lo único que creo que podríamos ver variación en el 11 del Barça ahora bien en el Madrid mucho más complicado he puesto Curta en bordería Álava Milita de Centrales Calvajal por la derecha Nacho por izquierda Casemiro Cross-Modris en el centro del campo y arriba he puesto Asensio por la derecha Viní por la izquierda y Gareth Bale arriba es un poco lo que quiero y lo que creo porque no el 11 sino lo de Bale ahora me explico ahora vamos a lo que a lo que yo haría como si yo fuese entrenador del Madrid vamos ya salió en Villarreal de titular cuando no estaba en CMA es decir sabemos todos que Ancelotti no confía ni en Jovic ni en Mariano ahora Mariano le ha ganado el puesto a Jovic no sé por qué ni cómo ni cuándo pero Mariano entra en las convocatorias y Jovic no no sé por qué pero no confía en ninguno de los dos y en Bale ya lo demostró en Villarreal que jugó por delante de estos dos entonces yo sinceramente pienso que va a ser Bale porque como salga Mariano de titular el próximo día contra el Barça yo sinceramente me daría cabezazos contra la mesa estaría la previa del partido del Madrid-Barça en cuanto sepa alineación iba a ser de Diego en Twitch haciendo así pum 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 como el gato ese que hace así con la manita pues yo igual con la cabeza en la mesa si queréis pasaros a verme a darme cabezazos podéis pero espero espero que Ancelotti no la lie y no haga eso y es que luego es que no hay otra opción es que lo único que se me ocurre también es Rodrigo Rodrigo en punta con Vinicius Asensio a los costados otra opción que se me ocurre sería un 4-4-2 pero es que Ancelotti no varía el esquema Ancelotti desde que tiene la CMK en el centro del campo no ha vuelto a cambiar el 4-3 por nada en el mundo ¿qué se me ocurre? o sea ¿qué se te ocurre Diego? meter a quizá Rodrigo en punta y Valverde de extremo derecho aquí así es lo único lo único que se me puede ocurrir porque Asensio o Asensio bueno Asensio de es que veo que Ancelotti prefiere Asensio antes que Rodrigo sinceramente me da la impresión Asensio en punta de falso 9 y Valverde de extremo derecho es otra opción por no sacar a Bale yo sinceramente lo que haría en defensa no tocaría nada lo dejaría así con Nacho lateral izquierdo es distinto al PSG porque contra el PSG dije que prefería Alaba de lateral izquierdo y a Nacho de central pero aquí no tenemos que ir a atacar es el Barça que te va a salir a dominar y con esperarle atrás y armar una contra nos vale entonces Nacho de lateral con Alaba y militado de centrales en el centro del campo yo lo que haría sería meter a a Fede en el lugar de de Kroos porque como he dicho el Barça va a tener el balón a no ser que se lo quiera quitar Ancelotti que no creo el Barça va a tener el balón Kroos es totalmente indispensable cuando el rival tiene balón lo vimos el día del PSG entonces yo lo que haría sería esto y luego Bale en punta es decir mi once si yo fuera entrenador de Madrid para el domingo sería este Casemiro Modric Valverde en el centro del campo que Valverde te va a dar esa posibilidad de ir a la presión con Bale en punta que tiene muchísimo gol más que Mariano y menos que Jovic sinceramente porque Jovic vale sí desde que está en Madrid no tiene mucho gol pero aún así confiaría antes en Bale por cómo está porque Jovic lleva muchos bueno si es que Bale también lleva muchos sin jugar pero es que Bale no está de forma lamentable para mí es el mejor de los de arriba en Madrid quitando a Benzema y a Vinicius entonces entre Asensio, Rodrigo Bale, Mariano o sea entre Asensio, Rodrigo Bale, Jovic y Mariano me quedo con Bale de esos cinco o sea con eso os digo todo así que yo sacaría Bale en punta Asensio por la derecha Vinicius por la izquierda y Valverde Moris Casemiro en el centro del campo Camavinga igual para la segunda parte sí pero de inicio de inicio no y Kroos es lo que digo Kroos es que para aguantar al rival para aguantar así atrás defendiéndote Kroos es que va a ser perdón por la palabra pero sí inútil para estar defendiendo al Barça Kroos ahí no pinta nada Kroos no es un tío de defensa Kroos es un tío la mejor opción para el Clásico ir a discutir el balón al Barça porque creo que ahora mismo están mejor con el balón y tal saben sacar mejor el balón que en la ida y creo que el balón se lo tienes que dar aguantar atrás bien que estamos defendiendo bastante bien tenemos un equipo muy sólido y luego ya en alguna contra irles a pillar sigue es cierto también y ya con esto acabo que en el Bernabéu la verdad es que se le da bastante mejor al Barça que al Madrid estos clásicos y al revés en el Camp Nou al Madrid se le da mejor que al Barça entonces iba a decir que el factor campo puede ser importante y tal que jugamos en el Bernabéu pero no es que los datos opinan lo contrario es decir en el Bernabéu nos está costando bastante más que en el Camp Nou ganar los clásicos aunque llevamos una buena racha y tal de clásicos ganados pero bueno aún así la porra ya sabéis que la tendréis en la descripción o sea perdón en la descripción bueno sí en el Instagram que estará en la descripción del vídeo justo antes del partido cuando esté en directo la daré y lo que sí voy a dar es porcentaje venga porcentaje sí que voy a dar ya en el vídeo de hoy para no ya que no doy porra dar un porcentaje para el partido de mañana queda mucho quedan bueno quedan más de 24 horas yo cuando estoy grabando esto quedan más de 24 horas y cuando estoy viendo el vídeo sí también más o menos pero sinceramente veo un pelín favorito no por mucho el Madrid hoy estoy por dar porcentajes hemos dado el vídeo de pronósticos y de porcentajes antes de Champions y vamos a hacerlo también ahora con el clásico voy a dar un un 55% para el Madrid sinceramente lo doy por algo más favorito el otro día el Barça sí que ha sido que gana el Galatasaray pero llega más cansado esto también es importante se me ha olvidado comentarlo el Madrid lleva toda la semana preparando el partido el Barça ha tenido que preparar el partido del Galatasaray ha tenido que hacer el viaje a Turquía ha tenido ese desgaste yo sinceramente creo que el Madrid llega en mejor momento llega a ganar Mallorca también sabe que si gana este partido la liga prácticamente ya está en el bolsillo 55% para el Madrid 45% para el Barça mañana mi canal de tweets a partir de las 4 os espero a todos en directo va a ser un día increíble así que recomiendo a todo el mundo que me sigáis por tweets y que vayáis a ver el directo y poco más chicos lo voy a ir dejando por aquí espero que os haya gustado espero que si es así machaquéis el botón de like os suscribáis al canal comentéis que os ha parecido y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau ¡Suscríbete al canal!